¿Qué es la fiesta del aniversario? Posiblemente el sexenio completo del señor presidente, quien nos ha convocado a tan histórico empeño. Un año. ¿Qué hemos visto en este año? Muchísimas cosas que no caben en un comentario tan breve, pero una de las cosas inevitables de lo que hemos visto es la grave polarización de la vida mexicana. No tiene mucho sentido ahora decir si el iniciador de esta tendencia de tirar uno para un lado y el otro para el otro la inició el propio presidente de la república con las calificaciones peyorativas y las descalificaciones de lo que él llama sus adversarios. Si nos ponemos a hacer aritmética, pues en un universo de 30 millones de votantes en su favor, pues el resto de los mexicanos no votaron o no votaron en favor suyo. Pero eso ya no importa. Lo que importa es que institucionalmente el presidente está desarrollando una labor de asimilación de los órganos del Estado en favor de las instituciones del gobierno. Confundir el gobierno con el Estado creo yo que ha sido el peor error de este gobierno en cuanto a la visión histórica, en cuanto a su capacidad de controlar, adquirir, obtener y administrar poderes plenos, ha sido un absoluto éxito, lo absoluto del absolutismo. Gracias por ver el video.